Estamos con Azucena Gómez y Belén Manning que nos van a contar sobre una actividad que desde el Rotary van a realizar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria desde ya. Nosotros, antes que nada, queremos señalar que el día 24 de octubre se conmemora, se celebra el Día de la Polio. Tal vez vos, que sos muy joven, me preguntarás, y otros mucho más jóvenes que vos con más razón, se preguntarán qué es la polio y estos que están trabajando, con qué trabajan en todo el mundo con esto de la polio. La polio es una enfermedad que ataca al cerebro, es una enfermedad incurable y que te puede llevar a la muerte, pero que se te salvás es muy probable que quedes paralítico. Es decir, es una enfermedad que fue un agobio para la humanidad durante mucho tiempo. Nosotros tuvimos en el 50 y pico un gran brote acá en la Argentina, fue algo terrible. Yo me acuerdo de haber andado con un alcanfor colgado en una bolsita, porque no había absolutamente nada, no estaba la vacuna. Bueno, después, con el tiempo surgió primero la vacuna SARS, después la Sabin, y así pudieron ir inmunizando los distintos países. Hace más de 30 años, Rotary Internacional se planteó el gran, terrible y dificilísimo desafío de erradicar la polio en el mundo. Así es como miles de rotarios han trabajado arduamente y han logrado que en este momento haya solo dos países que son Afganistán y Pakistán con casos de polio y entre los dos nos suman 30 casos. Pero de todas maneras, esos 30 casos, 20 casos, 10 casos, 5 casos, 1 caso, son un peligro para la humanidad. El otro país que está a punto de salir del... y que está, digamos, como en terapia intermedia, porque no ha tenido casos durante 3 años, pero justamente no tienen que tener casos durante 3 años para que sean declarados libres de polio. Ese otro país es... Nigeria. Nigeria. Esto tal vez resulte aburrido, porque vos viniste, tal como yo te pedí, venirnos a hacer una notita, Eli, porque vamos a hacer una actividad para la polio. Vos ubicaste tu equipo y partiste. Esto tal vez sea muy aburrido, pero yo creo que es necesario saber, además que nada saber el peligro que corremos mientras que Afganistán y Pakistán no sean declarados libres de polio. Es decir, mientras que no podamos erradicar este flagelo.